saludos amigos este sé que hay personas que han comprado este kayakcito el kayak canoa y muchos de los canoas como el naivoa, el naivoa pro y otros tipos de kayak tienen este tipo de silla este es silla de dominio este por alguna razón a mí se me perdieron los tapones ok tuvimos una actividad en los tapones no estaban bien ajustaditos se me perdió entonces este tapón quiero que mire aquí verifique en esta área este tapón estos taponcitos son de goma y evitan que el tubo haga mucha presión en la área de plástico del kayak ok que la goma lo que hace es que amartigua el área ok y si se va hacia los lados no corta el kayak así que tienen que ponerle un tapón de goma sí o sí bien como no puedo este conseguido un tapón de goma al momento tan rápido como quisiera porque ya mañana voy a quedar aquí nuevamente miren el taponcito de goma que conseguí son los taponcitos de goma que se usan para los bastones o diferentes tipos de equipos que usa goma toledo los venden miren lo barato que salen los taponcitos de goma son de tres cuartos por lo menos para el naivoa pro son taponcitos de goma de tres cuartos ellos no van a entrar tan fácil pero una vez entra en que también ajustadito ok así que usted le busca la vueltita le busca la vuelta poco a poco una vez no logra entrar eso no va para ningún lado y créeme lo que yo estuve buscando taponcito yo que yo creo que puede usar que podría usar y gracias a dios para conseguir estos taponcitos miren cómo queda ok miren cómo quedan estos taponcitos de goma ahí perfecto así que el peso de usted en la silla cuando le cuando se mueva cuando le haga presión va a hacer en la goma la goma al plástico así que vamos al otro lado también al otro lado de igual manera en el otro lado otro taponcito de goma buscar la manera vuelvo y le digo tienen que ser de tres cuartos por lo menos el naivoa pro el sillón citó desde tres cuartos ok miren miren cómo queda eso perfecto queda entonces eso queda super chai decían queda está preparado queda perfecto eso es una goma buena lo mejor es que solamente valen dos dólares 19 centavos y puedes reemplazar cada vez y se te pierde algún tipo de de hecho con citó en la silla pues se lo reemplaza solamente doctora de 19 centavos así que van a ver diferentes vídeos para que ustedes vean cómo pueden modificar equipos que posiblemente sean difíciles de conseguir o no lo puedas conseguir hazlo tú mismo busca ideas me pueden llamar nos pueden seguir ramirami meli meli calla que los del pepino y lo que queremos ayudarte para que si no consigues algo de tu equipo podamos buscar una solución ok así que por el momento disfruta de tu canoa disfruta del kayak con tus sillas de aluminio como siempre amigos estamos para servirte estamos para ayudarte con tus máquinas suscríbete a nuestro canal dale click a la campanita para que sigan nuestros vídeos si te gustó el vídeo dale me gusta si no te gustó dale no me gusta pero sigue nuestros vídeos para que puedas aprender y cualquier duda en el bajo los comentarios ahí dime pregúntame que con mucho gusto te voy a responder que yo te bendiga gracias